Roberto Fraile ha vuelto a casa. Sus restos mortales ya están en el tanatorio de Valladolid, donde viven sus padres. Será incinerado y descansará en Valdespino Cerón, el pueblo de León en el que están sus raíces. Datos de inteligencia corroboran que los periodistas fueron ejecutados en Burkina Faso por un grupo yihadista. Este es el momento en el que llegaba el coche fúnebre hace tan solo unos minutos al tanatorio. Han sido muchas las personas que han querido darle el último adiós a Roberto Fraile. Buenas tardes. Su familia, sus hijos, todos han estado arropados por amigos y compañeros en un día muy largo. Jorge Francés. Sí, un día muy largo y muy duro, que hace unos minutos vivía otro de los momentos más emotivos. Pasadas las 8 de la tarde llegaba a este tanatorio de Valladolid el feretro con los restos mortales de Roberto Fraile, que será velado e incinerado aquí. Durante toda la tarde se han ido acercando amigos, compañeros de profesión y familiares para apoyar a la familia en estos momentos tan duros y dar un último homenaje al informador asesinado. También autoridades como el delegado del gobierno y el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que ha anunciado que Roberto Fraile recibirá un reconocimiento autonómico. Que he tenido la suerte de vivir con un ser tan irrepetible, tan excepcional, tan brillante. Hacer ese periodismo que ellos han tratado de hacer y que han hecho con mucha valentía, hasta pagarlo con su vida. El Ministerio de Sanidad pospone entre 4 y 6 semanas la decisión de inyectar la segunda dosis de AstraZeneca a los menores de 60, que ya se han puesto la primera. A pesar del informe favorable de la Agencia Europea del Medicamento, esperan a conocer el resultado del que han encargado al Instituto Carlos III, David Aragonés. Sí, la Comisión de Salud Pública afirma que ampliar ese intervalo entre la primera y la segunda dosis garantiza tener más información para poder tomar la mejor decisión posible sobre ese millón y medio de personas que ya tienen la primera dosis de la vacuna británica. Entre esa información, Sanidad quiere saber la experiencia de países como Francia y Alemania que han optado por dar una segunda dosis con Pfizer o los resultados, tú lo decías, del estudio con VIVAX que se conocerán a mediados o finales de mayo. Castilla y León recibe más vacunas de AstraZeneca de las previstas. Hoy han llegado 80.000, pero las de Janssen se reducen a la mitad. Es difícil planificar. El ejemplo lo encontramos en Palencia. La semana que viene solo pondrá segundas dosis. El fin del estado de alarma en Portugal levanta 3.000 kilos de valla de hormigón que han separado durante tres meses a Fermoselle, en Zamora y Avenposta, en Portugal. Una frontera para respetar el cierre perimetral que se levanta con el fin del estado de alarma en el país vecino. Hola. Muy bien. Mañueco no convocará elecciones antes de tiempo. El presidente de la Junta ha contestado así a las insinuaciones de Por Ávila, que frenó posibles pactos, alegando este motivo. El jefe del Ejecutivo insiste en que agotar la legislatura es un compromiso. Mi compromiso, vuelvo a insistir, es agotar la legislatura. Mientras haya una estabilidad en nuestra comunidad autónoma, una estabilidad parlamentaria, y estoy empeñado personalmente en esa estabilidad, que no solo depende de mí. La policía levanta el precinto de la habitación de una pensión de Valladolid, en la que hace tres meses apareció el cadáver de una mujer. En las paredes destaca el carbón para conseguir huellas. El presunto asesino fue detenido hace seis días en Navarra. Los familiares de la víctima están desesperados porque el cuerpo sigue en la morgue. Solamente pido a la justicia que por favor me entreguen a la brevedad posible el cuerpo de mi hermana. Ya tienen creo a la persona responsable de su muerte y creo que he esperado demasiado para darle un entierro digno y concluir mi duelo. Yo soy su único familiar y la única persona que puede hacer esto. Por favor, le pido a la autoridad que me entreguen el cuerpo lo más rápido posible. Gracias. El ex presidente de Asaja, Valladolid, ha sido condenado a más de 10 años de cárcel. Desviaba dinero de la organización agraria para pagarse viajes y joyas. La operación cebada desmanteló la anterior cúpula de la OPA. Este fin de semana vamos a cambiar el paraguas por el abrigo. Los chubascos y las tormentas van a menos, pero siguen bajando las temperaturas. Empezaremos mayo con heladas a primera hora.